Chicos, muy claro, chicharrón, chorizo argentino, pepino agribulso y con el secreto de la fruta que les comenté ahora, o sea, el bulu, la carne es supremamente grande, va con el interior, con queso mozzarella y queso de cabra, está en promoción todo este fin de semana, recuerden que están encerrados y deben de comprar algo.